Inmigrantes al Día presenta un resumen de las noticias más importantes en el tema de inmigración en esta semana. Patrocinado por Margaret Wong y Asociados, los superabogados en casos de inmigración. Gobierno reactiva, programa para subsidiar ciudadanía a residentes, asilados y refugiados. Con esta información iniciamos este resumen de inmigración. Yo soy Alicia Lloveres. Dos programas severamente restringidos en los últimos cuatro años fueron nuevamente liberados por el Servicio de Inmigración. El primero está dirigido a preparar a residentes legales permanentes a convertirse en ciudadanos estadounidenses, mientras que el segundo tiene como objetivo ayudar a la inserción de refugiados y asilados en la sociedad. La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración dijo que está aceptando solicitudes para participar en estos dos programas, con un aporte de 10 millones de dólares que serán distribuidos a nivel nacional. Estas oportunidades de subsidios competitivos están abiertas a organizaciones que preparan a residentes permanentes legales para la naturalización y además promueven la integración cívica a través de un mayor conocimiento del inglés, la historia de Estados Unidos y la educación cívica. Más información. El gobierno anunció que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas dejará de utilizar dos prisiones locales, ubicadas en Georgia y en Massachusetts, para albergar a indocumentados bajo custodia debido a las denuncias e investigaciones por supuestos abusos. Tenemos la obligación de realizar mejoras definitivas en nuestro sistema de detención civil de inmigrantes. No toleraremos el maltrato de personas detenidas y tampoco que no tengan las condiciones necesarias en cuanto a salud y seguridad. Así declaró el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en un comunicado. Las instalaciones afectadas son la cárcel de la oficina del sheriff del condado de Bristol, en Massachusetts, y el centro de detención del condado de Irving, en Georgia. La primera está bajo investigación desde el año pasado por un incidente en que los guardias usaron perros, granadas de sonido y spray de pimienta contra los presos por una disputa relacionada con pruebas de coronavirus. La segunda ha sido denunciada por varias mujeres que supuestamente fueron esterilizadas sin su consentimiento. Siguen las noticias. UCIS alerta a venezolanos sobre fraudes para obtener TPS y permanecer en Estados Unidos. La administración Biden no entrega protección a inmigrantes del país sudamericano que hayan cruzado la frontera en forma irregular después del 8 de marzo. Así lo recuerdan las autoridades. El 23 de abril pasado, un grupo de coyotes lanzó a una niña de dos años y a un niño de seis con una cuerda sobre una sección de 30 pies del muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Son originarios de Venezuela. Los menores viajaban con su madre y fueron procesados por la patrulla fronteriza, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que también reportó otras dos personas adultas en el grupo. Varios casos similares de inmigrantes originarios de Venezuela se han encontrado en la frontera luego de que el gobierno del presidente Biden aprobara el estatus de protección temporal TPS para los originarios de ese país. Sin embargo, los fraudes han estado a la orden del día y la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía ha implementado una campaña para recordar a los venezolanos cómo opera el programa, haciendo énfasis en que solamente las personas que demuestren estancia en los Estados Unidos antes del 8 de marzo del 2021 podrán tener acceso al TPS. Y para finalizar, más de 10.000 personas que esperaban en México por un asilo en Estados Unidos han logrado entrar y continuar un proceso en territorio estadounidense. Así lo reveló el director interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Troy Miller. Al 6 de mayo del 2021, más de 10.000 de estas personas han sido procesadas en Estados Unidos, señaló Miller en un testimonio escrito que presentó al Subcomité de Asignaciones de Seguridad Nacional de la Cámara Baja. Miller se refirió a los casos de solicitantes de asilo tramitados bajo el programa Protocolos de Protección al Migrante, que la administración del expresidente Donald Trump puso en marcha en enero del 2019. El funcionario recordó que este programa fue suspendido el pasado 21 de enero, un día después de que el presidente estadounidense Joe Biden asumiera el poder, como parte del compromiso de esta administración, de garantizar un sistema de inmigración seguro, ordenado y humano. Muchísimas gracias por la gentileza de su atención. Recuerda seguirnos como arroba Inmigrantes al Día, al servicio de la comunidad. Hasta la próxima. Inmigrantes al Día presentó un resumen de las informaciones más importantes de esta semana en el tema de inmigración. Síguenos en las plataformas digitales como Inmigrantes al Día, patrocinado por Margaret Wong y Asociados, galardonados como los superabogados en temas de inmigración en los Estados Unidos. Más de 40 años de experiencia y nueve oficinas a nivel nacional. Atlanta, Chicago, Cleveland, Columbus, Memphis, Minneapolis, Nashville, Nueva York y Raleigh North Carolina. Llama para hacer una cita en tu ciudad al 216-259-8897 o visita su página web español.imwong.com.